Todo principio tiene un fin y fue exactamente lo que pasó con la famosa pareja de cantantes. Varios sitios de entretenimiento no dejan de hacer pública la ruptura amorosa de los artistas. Hace unas horas la sorpresa dejó a muchos con un sin sabor. Y es que Karol G y el reconocido cantante del género urbano Anuel en repetidas ocasiones manifestaron el inmenso amor que sentían. Tanto así que el puertorriqueño tomó la decisión de tatuar el rostro de la colombiana en toda la espalda. Ahora, luego de tantas muestras de amor a Anuel y Karol G, dejan claro que no quedó nada de eso desde hace varios meses. Y uno de los primeros detalles que notaron sus fanáticos fue que dejaron de compartir imágenes juntos. Asimismo, un medio muy reconocido en el entretenimiento llamado Univision se encargó de darle impulso ante la red y confirmar este rumor que desde hace varias semanas no ha dejado de agarrar más fuerza. La red tomada por el canal para informar la separación fue Instagram. Ahí colgaron una imagen donde se puede ver la pareja que siempre se mantuvo muy al tope de los medios. Se acabó el amor. Karol G y Anuel terminan después de dos años de noviazgo. Y es que, curiosamente, la colombiana compartió su última fotografía con su ahora su exnovio el pasado 27 de noviembre. En tanto, Anuel no subió una imagen con ella desde agosto. Recordemos que esta relación dio inicios en el 2019 y desde la fecha la romántica pareja no dejaba de sorprender a sus seguidores, pues en febrero del mencionado año la nacida en Medellín habló de boda, hijos y todos sus sueños juntos al reguetonero. Pero este anillo es un símbolo de que esa persona quiso decirme algún día quiero que vivamos de esta manera y quiero que cuando lo veas se acuerden de que yo estoy también en el mismo compromiso. Varios aficionados de los cantantes se han manifestado luego de enterarse del final de esta historia romántica. ¿Y qué él va a hacer con el tatuaje? Triste era bonita pareja. Ojalá no le afecte a ninguno de los dos. Hasta el momento ni Karol G ni Anuel AA han desmentido la información, lo que incrementa los rumores de su definitiva ruptura sentimental. ¿Y ustedes luego de todo esto qué opinan del tema? Déjanos tus opiniones en la caja de comentarios y no olvides de suscribirte a nuestro canal de entretenimiento. ¡Gracias!